Y en otra información, migrantes varados en Chiapas se quejan del personal del Instituto Nacional de Migración en Tapachula. Acusan que sus trámites están detenidos desde hace varios meses y que no les dan explicación. Afirman que no les alcanza para la renta ni para comprar equipo médico de protección. Algunos llevan nueve meses en esta situación. Porque la gente que no está más adentro, que no está muy racista, no quiere atender a haitianos a haitianos. Y no han dado una respuesta, no han dado visa, fue lo que dijeron. Así mismo, sin dar respuesta, mira, por qué, por nada, nada.